¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el primer descenso que tuvimos ahora ¡Ajá! Vi un señor que se metió un huevazo ¡No mames! ¡Con la nariz! ¡A la verga! ¡Pobre! ¡Vamos! ¡Dele chavos! ¡Dele! ¡Dele! ¡Vamos! ¡Es un repechito! ¡Vamos! ¡In la torre! ¡Vamos! Este sale a la carretera Sí, acá sigo ¡No samos! ¡Ne lo preso! ¡Bele! ¡Nosotros lo son! ¡Suscríbete! ¡Nosotros lo soniremos! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Y también! ¡Nosotros lo sonamos! ¡No, no! ¡That es unől ligger! ¡Suscríbete! ¡Exacto! denle, denle, máxima, máxima explotan esas piernas ya faltan 10, nada más, que se quemen ahí les voy por la izquierda chavos ya falta poco sale, sale, sale 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 gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!